¡Suscríbete al canal! No sé muy bien de lo que hablo. En esta ocasión no nos ha dejado PowerPoint. Para mí es un reinicio severo. Ha puesto las cámaras 360 grados. He visto que soy el ponente que tiene la peor coronilla. Tengo una coronilla... Yo os pido que cuando os esté dando la espalda, cerréis los ojos. Eso me tranquilizará. De vez en cuando me volveré para ver si estáis. Las cámaras yo supongo que luego ya montarán para evitar que el público automáticamente desenganche. En fin. Hechas estas introducciones que son importantes, yo quería hablar del cambio. Yo soy un profesor que... La asignatura que yo enseño en la facultad es cómo se cambian las cosas. Y suelo muchas veces hacer referencia a un libro. Es un libro que ha escrito un autor vasco que se llama Kirmen Uribe, que no sé si conocéis. El libro está escrito originalmente en euskera, pero al traducirlo al castellano lo titularon por una frase que sale en el libro y es lo que mueve el mundo. Porque el protagonista le pregunta a un amigo cuál es la fuerza que él cree que mueve la historia. Cuál es la fuerza que mueve el mundo. Y le pregunta por tres opciones. Porque hay tres grandes pensadores, grandes filósofos, los tres agnósticos, que dicen para ellos cuál es la fuerza que mueve el mundo. Uno es Marx, que está convencido que la fuerza que mueve la historia es la economía. Lo que mueve el mundo es el dinero. Y lo que hacemos los hombres y las mujeres para conseguirlo. Eso es lo que al final es lo que mueve los cambios. El segundo que cita es Nietzsche. Y para Nietzsche lo más importante es el poder. Y lo que hacemos las personas para conseguir el poder y lo que hacemos después con ese poder cuando lo conseguimos. Y el tercero que le propone es Freud. Que en el libro pone amor, yo creo que la traducción, porque yo he leído a Freud y amor no es exactamente, es más otras cosas lo que le mueven a Freud. No sé vosotros cuál pensáis cuál es esa fuerza que mueve el mundo. Es una pregunta interesante saber. Porque es cierto que esos tres motores están en todos nosotros. Son motores reconocibles. Hay otros motores también complementarios. Y lo que probablemente todos podamos ponernos de acuerdo es que la historia se mueve. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Ahora decimos que más rápido, aunque eso se ha dicho en la historia siempre. Siempre nuestras abuelas decían hoy los tiempos cambian, que es una barbaridad. Hay un título en la zarzuela que dice eso. Y nosotros seguimos, no hemos sido muy originales. Y en esos cambios, las personas yo creo que hacemos cuatro actividades características. Hay cuatro cosas distintas que las personas hacemos en relación al cambio de los tiempos. Hay una cosa que hacemos que es crear instituciones. Y las hacemos precisamente para defendernos de los cambios. Cuando los seres humanos vemos que hay una cosa que funciona bien, como la familia, decimos, esto es una institución. Hay que mantenerla. Hay que dotarle de elementos que la hagan más rígida, que la defiendan, que la sostengan, culturales. Lo mismo pasa con las entidades financieras. Es bueno que haya alguien que preste dinero donde puedas dejar tus ahorros. Las instituciones públicas. ¿Por qué las llamamos instituciones? Porque son buenas. Y las diseñamos para no cambiar. Las diseñamos para que permanezcan. Para que los cambios del tiempo no las arrastren. Eso es una cosa que hacemos. La segunda cosa que hacemos es dedicarnos a cambiar las instituciones. Es un poco paradójico, pero lo cierto es que los tiempos cambian efectivamente y las instituciones se van quedando viejas. Y entonces toda la energía que hemos puesto para que esas instituciones no cambien, la tenemos que emplear para cambiarlas. Y a eso dedicamos muchas personas mucho esfuerzo. Y es una cosa curiosa. Es una cosa a la que muchas personas dedican mucho tiempo. Hay una tercera actividad. Hoy ha mencionado Javier al principio. La revolución. Hay un momento en que las instituciones ya no nos sirven y además no solamente no nos sirven, sino que bloquean los cambios que son necesarios para producirse. Y entonces hay que dedicarse a destruir las instituciones. Es la tercera actividad. La revolución. Cuando ya las instituciones se convierten en un obstáculo, pues tenemos que destruirlas. Y la historia ha demostrado que ese esfuerzo, que muchas veces requiere violencia, pues es muy necesario en ocasiones para que la humanidad avance. La cuarta, que es mi favorita, no tiene nada que ver con las anteriores y es la gente que se olvida un poquito de todo lo anterior y crea. Back in Mr. Faller, que es una persona muy creativa estadounidense, él decía que si quieres realmente cambiar algo, no dediques ni un segundo a destruir lo anterior. Concéntrate en crear algo nuevo que funcione. Y si funcione, que funcione mejor que lo anterior. Si funciona mejor que lo anterior, lo barrerá. Bueno, esas cuatro cosas, esas cuatro actividades, son siempre necesarias. Hay alumnos míos que dicen yo quiero ir a trabajar a la City de Londres en estos momentos, que las instituciones financieras son tan queridas de la sociedad. Y yo les digo, bueno, pues si tú quieres defender las instituciones financieras, está bien. Es bueno que haya personas que defiendan las instituciones, en todos los momentos. Hay personas que lo que dicen es yo quiero transformar porque yo creo que hay muchas cosas, quiero trabajar por la sostenibilidad, quiero... Perfecto, también eso es importante. Hay gente revolucionaria, no suelen estar en la universidad, suelen estar en otros sitios, pero yo también les animo. A veces vienen a verme, oye, Armo, tú qué tal, no sé qué, esto, ahí qué... Bueno, yo la antorcha no voy a coger, pero tú, dale, que alguien tiene que cogerla. Y también hay personas que necesitamos que creen, que parten de la nada. Yo esto es lo que enseño. Esto es cuando enseño la asignatura de gestión del cambio. Hablo de todas estas cosas, de cómo se cambian las cosas. Porque es una ciencia, yo lo suelo decir a mis alumnos, que es la asignatura más importante que van a tener. O por lo menos la más práctica, porque estadística, marketing, finanzas, es posible que utilicen o que no. Pero cambiar cosas es algo que todos tenemos que hacer. En nuestras vidas, en las organizaciones en las que pertenecemos, en la sociedad. Cambiar es algo que nos toca a todos. Y por lo tanto, en cualquiera de las cuatro facetas que os he dicho, porque no solamente los revolucionarios son los que cambian las cosas. Y hay diferentes escuelas, como en todas las asignaturas, pues no todo el mundo se pone de acuerdo. Yo diría que hay tres grandes escuelas sobre cómo se cambian las cosas. Hay una que habla sobre todo del liderazgo, de los líderes, pone el acento en eso, la persona que tiene que cambiar. Hay el pastor, que tiene que guiar al rebaño de ovejas, que además, en general, se opone al cambio. Hay libros y libros de la literatura de gestión, de change management, que tienen ese modelo mental. Al final, hay un líder salvador, que sabe lo que hay que hacer, y hay un conjunto de estúpidos a los que tiene que guiar porque no son conscientes de que hay que hacerlo y entonces tiene que convencerlos. O, bueno, si no les convence, también puede echarlos. Explican cómo... Hay procedimientos para explicar todo este asunto. Es una escuela que todavía en día está muy presente en la literatura y, por ejemplo, el que enseña esta asignatura en Harvard, que es un autor muy reconocido, tiene un libro que es Leading Change, que muchos de vosotros habréis leído, y que al final, John Cotter, y al final, explica cuáles son los cambios que un líder tiene que utilizar para cambiar la organización. Tiene un libro muy divertido también con unos pingüinos que tienen que abandonar su iglú. Yo recomiendo que lo leáis, es interesante. Esa es una de las escuelas. Otra de las escuelas pone más el acento... Claro, en vez de un pastor y el rebaño de ovejas, no sé si habéis visto los documentales estos de Rodríguez de la Fuente, cuando varios lobos van cazando. Que cada lobo es totalmente autónomo, pero todos funcionan con un cerebro. Van persiguiendo a la presa. Tú ves a los lobos y cada uno va por libre, con iniciativa, pero al final la presa la van rodeando de una manera... ¿Y cómo se crean organizaciones donde la persona tenga iniciativa? No estén esperando a que haya un líder que les diga tú tienes que ir por aquí o sigue aquella otra oveja, sino que cada persona pueda desarrollar toda su iniciativa y pensar al mismo tiempo con una sola cabeza cómo se hace eso. ¿Cómo construimos organizaciones que sean capaces de cambiar constantemente siguiendo este modelo? Pues es otra de las grandes escuelas de gestión del cambio. Que hay probablemente Peter Senge que sea uno de los... que es también profesor de esta asignatura, en este caso en el MIT, en la Sloan, que es la escuela de negocios del MIT. También os recomiendo que lo leáis porque es interesante. La quinta disciplina, todos estos libros que hablan de este asunto. Hay una tercera escuela que es más introspectiva. Dice, mira, no cambiarás nunca una organización si no cambia la persona, las personas que la forman. Porque realmente las organizaciones no existen. Es una gran verdad. Le existimos las personas y tú nunca vas a conseguir que una organización cambie, que un país cambie si no cambian las personas que forman parte de esa organización. Empezando primero por el propio líder que quiere cambiar al resto. No vas a cambiar a los demás si no eres capaz de cambiar tú. Y pon el foco en este proceso de cambio personal que luego se puede apoyar en procesos de cambio colectivo. Las tres escuelas son muy interesantes. Yo os recomiendo porque yo enseño las tres o hago referencia a las tres porque creo que al final hay una combinación de las tres. Seguimos necesitando líderes. Es muy importante que cada vez vayamos a un liderazgo compartido. Y yo también estoy convencido de que hace falta transformarse interiormente. Yo no enseño en Harvard o en el MIT. De la tercera escuela un representante muy destacado también está en el MIT. Es Otto Scharmer. Tiene un MOOC, estos cursos online que se pueden seguir por internet. Está muy bien. Yo os recomiendo también que si tenéis un ratillo si os interesa estas cosas lo podáis seguir. Lo que os decía es que yo al final no he escrito un libro. Estos tres han escrito libros y yo todavía no he escrito ningún libro. Escribo el blog como ha dicho Roberto. Tengo tiempo todavía. Aunque me queda poco pelo pues me queda tiempo para escribir el libro. Yo tampoco soy un académico y lo que he hecho ha sido en mi vida dedicarme a acompañar organizaciones en cambio. Primero como consultor luego como ejecutivo. Antes ha comentado ahora estamos también aquí estoy de decano en un proceso de cambio de una escuela de negocios que tenemos que reinventarnos. La economía se tiene que reinventar y las escuelas de negocio tenemos una parte importante. No podemos decir que todo ha ido mal y que las escuelas de negocio no tenemos responsabilidad en ello. Hay que cambiar muchas cosas. Y lo que os decía es que yo al final más que hablar de estos tres conceptos dejo de esa experiencia profesional que tengo que he cambiado 15 o 16 veces de trabajo. Y entonces bueno y esas 15 o 16 veces que he cambiado de trabajo en cada trabajo que he tenido me he dedicado a acompañar procesos de cambio. Las conclusiones que tengo y que creo que os pueden servir son primero que la máquina el motor que mueve los cambios y yo creo que esto es aplicable a las organizaciones a las personas y a la historia también son las emociones. No creo que sea ni el dinero ni el poder ni el deseo. Yo creo que al final es una cosa un poco más compleja y tiene que ver con las emociones y las emociones son un cuchillo de dos filos porque no puedes cambiar nada si no hay implicación emocional y el problema es que una vez que construyes implicación emocional con un cambio luego tienes que vivir con ello. No cambias si tú no te comprometes si no vas el corazón. Solo con la cabeza no se cambia. El problema es que cuando metes el corazón en un tema luego se te queda ahí enganchado. Y esa es mi primera reflexión. Y la segunda es que una vez que enganchas el corazón en un cambio te das cuenta que siempre fracasas. Mi experiencia después de haber cambiado 14 veces de trabajo mi experiencia repetida en el trabajo que tengo ahora es que cuando quieres cambiar las cosas siempre fracasas. Y es duro porque has puesto el corazón en ello. Y entonces esa construcción de implicación emocional y esa convivencia con la frustración que supone fracasar es dura y hay que aprender a vivir con ella. Las personas que se dedican a cambiar tienen que aprender a vivir con ella. Y digo que siempre fracasas porque hay veces que fracasas porque no consigues cambiar la realidad. No consigues que las ovejas vayan por donde tenían que ir. No consigues que los lobos piensen con una sola cabeza. No consigues los objetivos que te has marcado. Y esa sensación es dura, es frustrante. Hay una segunda razón por la que fracasas y es que a veces si arrancas y empiezas a mover y los temas parece que van bien y de repente hay un cambio de dirección. Los que te habían dicho que querían una cosa, los que te habían pedido oye vete ahí y cambia esto, de repente cambian de opinión. No sé si os ha pasado a vosotros alguna vez en la vida. En la vida moderna pasa muy frecuentemente. Y me ha pasado en compañías, no sé, yo por ejemplo en Iberdrola me llamaron queremos diversificarnos en agua, gas y telecomunicaciones porque la electricidad, bueno, pues dos años después con un montón de dinero invertido en esos negocios de repente llegó un nuevo consejero delegado y dijo zapatero a tus zapatos, solo electricidad. Todo mi trabajo de los dos últimos años eso de que vas y encuentras la pantalla en blanco que ha comentado antes, eso pasa. ¿Cómo te desenganchas emocionalmente? Pues yéndote. Yo me fui. O sea que muchas veces tampoco consigues sacar adelante los cambios porque ha habido un cambio de opinión, cambian las cosas, cambia el contexto. Y entonces lo que antes servía ya no sirve y vuelves a fracasar. Quizá la peor forma de fracasar sea la tercera que es que consigues hacer los cambios. Eres capaz, aquello que te habías propuesto has cambiado y entonces descubres que después de haber cambiado las cosas todavía hay que seguir cambiando. Que realmente ese cambio era el que había que hacer y bueno, lo has conseguido y ahí tienes una pequeña satisfacción pero es como cuando subes al monte y ves todos los montes que te quedan por subir, todo lo que te queda por tal. Y entonces tienes que levantarte otra vez, reiniciar y decir, bueno, toda la energía emocional que he puesto en hacer este cambio ahora tengo que empezar a ponerlo en otras cosas. Esa es la realidad de las personas que cambian. yo, el colorario de todo eso, sabiendo que eso es así, la conclusión que saco la que os quería dejar en esta charla. Es muy importante escoger los cambios por los que queréis trabajar. Elegid bien los cambios porque si vais a tener que pelear con ellos, si vais a tener que dedicar todas vuestras emociones, si además sabéis que en muchas ocasiones fracasaréis, lo más importante es haber elegido un cambio que merezca la pena. Que todo el camino recorrido haya sido importante. Cada uno elige el cambio. Hay personas que saben que haciendo pequeños cambios cada persona en cada sitio, en cada lugar es como se cambia el mundo y esa es una buena elección. Hay otras personas, yo soy más de los que necesita ver la catedral porque solo picando piedra me desespero un poquito y por eso tengo esa idea del segundo renacimiento que necesita Europa. Si repasáis la historia del primer renacimiento descubriréis que casi todos los grandes hombres y mujeres del primer renacimiento fueron fracasados. Dante Alighieri exiliado de Florencia que era la ciudad que él amaba. Maquiavelo, el precursor de la política también, acabó desterrado. Galileo, juzgado por la Inquisición a punto de ser quemado, menos mal que dijo aquello de Puer si mueve. Tomás Moro que escribió Utopía, que no sé si habéis leído y que tuvo estas cosas con el rey de Inglaterra que aparte de sus líos de faldas lo que le daba mucha caña era por la tremenda pobreza que había en Inglaterra en aquel momento y el rey llegó un momento que dijo me estás cargando te voy a cortar la cabeza y así acabó Tomás Moro. No consiguieron cambiar las cosas y sin embargo ahora le recordamos como personas que hicieron cosas que merecían la pena. Tenemos que hacer un segundo renacimiento en Europa. yo quería dejaros con se me acaba el tiempo además con una idea precisamente del precursor del primer renacimiento que fue Dante Alighieri en la divina comedia. Él empieza perdido y en mitad de los primeros versos se estaba perdido y los últimos versos llega al cielo ya sabéis que recorre el infierno, el purgatorio y el cielo cuando llega al cielo los últimos tres versos es llego al cielo y descubro la máquina que mueve el mundo. ¿Sabéis cuál es la máquina que descubre en ese momento? El amor que mueve el cielo y las estrellas.